Si ya no quieres nada de mi Procura encerrarte, no intente salir El sol podría despertar en tu piel Recuerdos de mi cuerpo que tantas veces Te amo hasta enloquecer Si ya no quieres nada de mi Cierra tu ventana cuando vayas a dormir No si hay que nombrarte se lleve el viento hasta ti La calidez de mi aliento recorra tu cuerpo Y hasta respires de mi Y escoge con cuidado esa noche en que quieras caminar Si cielo claro, la luna en tus ojos Se reflejará igual que ayer Cuando nuestra primera vez Ya lo ves Me dejaste y ya lo ves No es tan fácil arrancarme de ti Para huir de todo lo que fue nuestro No tendrías que dejar de vivir Me dejaste y ya lo ves No es tan fácil deshazarte de mi Aun cuando renunces al mundo entero Tu mismo cuerpo sigue hablando de mi Tu mismo cuerpo sigue hablando de mi No es tan fácil deshazarte 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 de mi